Diez de la noche en punto queridos amigos, arranca una nueva edición y además una nueva semana de mentiras verdaderas a través de las pantallas de la red. Estamos deseosos de respuestas, de poder entender y ver más allá de lo evidente y por eso es que esta noche tenemos un nuevo capítulo de relatos paranormales. Historias que para muchos pueden resultar increíbles, pero en manos de sus protagonistas son muy interesantes de analizar, conocer también cuál es la arqueología de estas historias. Nos acompaña esta noche la de la Medium y también clarividente Victoria Mayen. Victoria, bienvenida una vez más. Hola, buenas noches. Más que una vez más, bienvenida por primera vez en nuestro programa que espero no sea la última. Así será. La Victoria me decía, ¿y por qué no me han invitado a mentiras verdaderas? Bueno, esta es nuestra oportunidad. Victoria, hay algo muy interesante en tu historia de vida y tiene que ver con tu familia. Yo te quiero preguntar de entradita por tu viejo, que yo sé que es muy importante. Tu papá es fundamental en tu desarrollo como medio. Y también respecto a esas historias cuando eras chica, sin televisión, escuchaban radio juntos y él te iba narrando cómo él podía conectarse con seres que ya no están entre nosotros. Ya. Oye, gracias por invitarme a tu programa. Le doy las gracias a todas mis amigas que nos están mirando esta noche. Y de verdad me vas a hacer recordar un pasado que en cierta forma es lindo, pero también me llena de nostalgia. ¿Ya? Porque mi papá no está. Y bueno, recordar esos tiempos de cuando yo tenía 6, 7, 8 años, que eran los tiempos que no teníamos televisión. Entonces, en la noche nos sentábamos en el dormitorio con él, éramos tres hermanos en ese tiempo. Y él nos contaba historias que le pasaban a él cuando se le parecían los tíos que estaban muertos. Ya. Ya, como él conversaba, como venían, y situaciones que a él le sucedían. Entonces, son muy hermosas para mí, porque él nunca me habló de temores, de miedo, de cosas feas, ¿me entiendes eso? Entonces, el susto lo pasábamos cuando escuchábamos en la tercera oreja, por ejemplo, que contaban como cosas de miedo. Pero generalmente eran cosas lindas, o sea, experiencias que él tenía, pero siempre fueron buenas. Cuando tu papá te narraba estas historias, ¿tú sentías que eran la fantasía de un padre en una narración hacia su hija chica? Como una entretención. ¿O tú ya eras capaz de entender que había algo más allá? Que él te estaba transmitiendo algo importante, algo que tiene que ver con una carga genética, tal vez. Yo siempre le creí, o sea, nunca puse en duda lo que él decía. Entonces, también empecé yo a que me pasaban cosas especiales. Que de repente tú veías algo que se movía y tú decías, ¿pero qué es esto? ¿Me entiendes? Porque todavía uno es niña. Tú no puedes distinguir entre lo que es real, lo que es un sueño, un amigo que inventas, todas esas cosas. Entonces, pasaban cosas y decías, ¿esto será lo que me contaba mi papá? Y así empiezan a pasar los años, empiezan a pasar las cosas. Victoria, ¿cuánto sentiste en los primeros pálpitos síntomas de, no sé cómo calificarlo, y también te lo quiero preguntar, ¿no? Visiones, apariciones, ¿esto tú lo calificas como un don, lo describes como un sentido más desarrollado, o un sexto sentido? Bueno, yo siempre, jamás digo que yo tengo dones, yo creo que eso, al ser demasiado soberbio, para mí es tener un sentido más desarrollado. Ya la intuición es como el sentido que uno puede captar, es ser más sensible. Por ejemplo, si tú me cuentas, oye, en este momento estoy empalada de frío, yo siento tu frío. O sea, me conecto un poco contigo. Por eso que a veces tengo problemas, yo también con mi familia, o con las personas, me dicen, oye, que eres alaraca, ¿cómo le pones tanto? Yo uso palabras normales, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo dentro de ti y siento que lo que te está sucediendo a ti. Por eso que te digo, yo tengo una sensibilidad un poco más especial que las demás personas. Simplemente es eso. ¿A qué edad empezaste a sentir... Hoy, desde que yo era chiquitita. ...los primeros síntomas de algo que te decía, ¿no? No soy una niña normal, soy una niña especial. Desde que entré al colegio. Cuando yo entré a la escuela... Eso a los 6, 7 años. Yo creo que en el prekínder fue. Ya. Entonces, tú empiezas a jugar con los demás niños y uno siente que... Como que estás en un corral distinto. Porque tú no tienes los mismos intereses. Aparte que yo me sentía de verdad que yo no pertenecía a este mundo. Que había caído en un lugar equivocado. No sé de dónde lo saqué, porque no te digo, escuchábamos la tercera oreja, ese tipo de cosas. Hoy día hay más ciencia ficción con lo que tú ves en la televisión. Los niños se mueven con los zombies, con todo ese tipo de cosas. Pero en el momento mío, no. Entonces yo decía, yo estoy equivocada. Llegué a un lugar que no es el mío. Yo no me sentía cómoda. Ni con mi familia, ni con mis amigas, ni con nadie. Entonces yo, en cierta forma, era más retraída que los demás niños. Me costaba comunicarme. Me costaba entender las cosas. Entonces yo era como más porfiada, desobediente. Era muy inteligente, porque yo tengo esa capacidad que yo solamente con observar un buen rato yo voy aprendiendo. Yo no tengo necesidad de pescar los libros para estudiar mucho. Entonces yo contigo aprendo. Entonces yo siempre me empecé a rodear de gente más adulta. Mi mejor amiga es mi tía, que ya tiene casi 80 años. No me retís, Mary, pero te das cuenta. Entonces la mayoría de mis amigas siempre fueron mucho más mayores que yo. ¿Quién más en tu familia tiene este sentido más desarrollado? Estas condiciones, exacto. Bueno. Ya hablábamos de tu papá. Sí, mi hija se va a enojar, pero yo sé que algún día ella, de alguna forma, va a tocar esto. Porque a ella le pasaron cosas muy importantes. Lo que pasa es que ella siempre ha tenido miedo. Y como todo esto se traduce a que a ti te dicen, oye, tú eres... Ah, tú soy bruja, tú soy hechicera. Entonces existe esa mala opinión de todas nosotras. O sea, no sé cuántas realmente personas que no se dediquen a hacer magia negra hay en nuestro medio. Pero por lo menos yo no lo soy. Entonces al tiro te califican de que tú haces brujería, haces hechicería y te vas por el lado oscuro. ¿Es cierto que tuviste un pololo que te acusó de hechicera, de bruja? Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, eh... ¿Me grafica un poco el contexto del que estamos hablando, digamos? Mira, yo tenía como 16 años, más o menos. Ah, de haber sido tu primer pololo. Sí, fui mi primer pololo. Entonces tuve dos pololos nomás, porque después me he herido. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, de repente te empiezas a decir, oye, tú tienes cualidades, tienes un sexto sentido más desarrollado. Yo no sabía hasta ese momento qué era un sentido más desarrollado. Yo había estudiado, yo estudiaba grafología con el profesor mío, que era de filosofía. Yo estando en un curso que era científico, imagínate, porque era científico, yo estaba metida, era la mejor alumna en filosofía. Paréntesis, ¿qué es la grafología? Para quienes no saben. Grafología es el estudio de las letras. Ya. Ya. Entonces, me enseñaban mi profesor de religión. Entonces, yo en el recreo me iba con ellos y me enseñaban esas cosas. Entonces, cuando te dicen, ahí tenía un sentido más desarrollado, un sexto sentido más desarrollado, o un tercer ojo más desarrollado, ahí es cuando tú te empiezas a interiorizar a la era de Alonso en Rampa, la filosofía hindú, que te enseñan ciertas cosas. Entonces, como que tú ya ahí empiezas a saber. Entonces, de repente, te dice, oye, ¿sabís qué? Me alejo de ti. Entonces, ¿qué pasó? Ah, pero ¿cómo? El tipo terminó contigo porque te calificó de bruja, literalmente, ¿no? Porque hay otros que te dicen a su pareja bruja, pero por razones de convivencia. No, de repente, empezamos a que yo te olvidé más como todo el mundo y desapareció, o sea. Entonces, bueno, yo también igual conocí a Roberto y empezamos a pololear. Con los años después te enteras, te lo encuentras y te dices, oye, yo pensé esto de ti. Entonces, chuta, decís, bueno, ya, pues eso lo perdió nomás, ¿qué pasa? Oye, y hablando del cuore, hablando del amor, es cierto que a tu actual marido, ¿no? Sí. A tu compañero de vida. 39 años. Mira, casi cuatro décadas juntas. Exactamente, sí, hartos años. ¿Fueron las cartas las que anticiparon esa relación? Claro, porque de verdad que yo pasaba desde como los 17 años, porque tú no tienes acceso a otros libros como hoy día. Hoy día tú te metes a gole o encontrás un libro tan asequible. Claro, a dos clics. Claro, yo era simplemente una niña de clase media. Entonces, todas las monedas que juntaba yo por la mesada que me daba mi papá, entonces, con eso yo aprovechaba de ir a leerme las cartas. Entonces, yo ahí conocía a las brujas. Iba más aprendiendo lo que yo ya sabía, porque yo a los 7 años jugábamos con una vecina en la casa de mi abuelita, muchas las cartas. Y la abuelita de ella sabía leer las cartas. Entonces, a mí ella me enseñaba, me decía, mira, esta es la carta de la cama de flores, que fue la primera que yo aprendí. Imagínate, cuatro abastos ahí. Entonces, yo me imaginaba una cama llenita de flores, pero no sabía el significado, que es la cama de la sexualidad. Después te muestro las cartas de las que son las brujerías, que no las voy a decir aquí, ¿ah? Entonces, chuta, decí, ay, esas son las específicas cuando tenés brujería. Entonces, cuando yo me iba a ver las cartas y las señoras que me atendían, me decían otras cosas y decían, bueno, esta vieja me está chamullando, porque no es eso. ¿Te das cuenta? Pero siempre estaba la creencia que yo no me podía leer las cartas. Pero sí, en todos estos años, por supuesto, la última vez que me las vi fue en el año, creo que fue en el año 2000 o 1999, que íbamos a comprar la casa con mi marido. Y yo fui por eso, para saber si era una buena opción comprar esa casa. Y era uno de los mejores tarotistas en ese tiempo, y se equivocó en todo lo que me dijo. ¿Se equivocó en todo? Sí. Yo dije, nunca más. Me leo las cartas con otras personas. Pero espérate, que para contar bien la historia, porque da la sensación que tu relación con otra persona iba para otro lado. Y de repente aparece este, el que se convierte en el amor de tu vida, que además entiendo en un hombre comprometido. Bueno, estábamos con una amiga que se llama Ana María. Y agarré para el tiro. Agarraste, sí. Espérate cómo me van a pegar. No, mi marido, no. Pero ya. Entonces, estaban en una revista, y las recortamos con ellas. Ya. Entonces nos pusimos a jugar, porque yo siempre digo cómo jugar. Entonces le digo, oye, veámonos las cartas ya. Entonces yo me empiezo a leer las cartas. Y me sale que yo me voy a casar con un hombre rubio de ojos azules, que tiene compromiso, que es mayor que yo. ¿Ah, sí? Tal cual, te lo juro. Así es rubio, ojos azules, mayor que tú. Sí, sí. Con compromiso. Y que está comprometido. Bueno, es el rey de oro. El rey de oro. Tú en ese minuto, cuando te sale en esa, cuando te aparece esta información, ¿en qué estabais tú, afectivamente? Nada, estaba sola. ¿Estais soltera? Ni siquiera conocía a Roberto. Estaba soltera, sí. Ya. Entonces, y me sale que nos vamos a ir de esa ciudad a que él iba a hacer negocios con mi papá. ¿Además? Además, sí. Así fue, tal cual. Y de repente yo llego a mi casa, y iba un señor que iba a jugar a ajedrez con mi papá. Jugaba mucho. De las cartas a que empezaron a suceder los hechos, ¿cuánto tiempo pasó? No sé, serían como unos ocho meses, una cosa así. Entonces, iba a mi casa un señor que jugaba ajedrez con mi papá, porque a mi papá le encantaba jugar. Pero yo era rubio, ojos azules. Entonces yo lo miraba y decía, ¿será don Tito? El caballero ya está muerto, así que no iban a saber quién es, por si acaso. Ah, tú estabas ahí. Porque todas las personas cuando se ven las cartas, nos vemos las cartas, siempre como que te queda eso de andar buscando a la persona que uno lo dice. Entonces yo decía, ¿será don Tito? Este viejito, decía yo, pero es muy viejo para mí. Y iba a hacer negocio con mi papá, o sea, te pasa ahí todo ese rollo. Como que calzaba. Claro. Entonces, un día, yo estoy esperando a la hora de almuerzo, donde yo trabajaba en unas confiterías muy grandes que estaban en la estación central de mi tía. Y Roberto era mi amigo. Y un tía me queda mirando y me dice, oye, flaca, me dijo, déjate lesear, me dijo, yo pololeamos. Nos pusimos a pololear todo y le cuento a mi tía, que era mi amiga, que estaba yo con Roberto pololeando, que él era un hombre que estaba con compromiso. Y me dice, no, te están engañando, que esto... No, le decía yo, pero si él se está haciendo la anulación, yo lo he acompañado al abogado. No, 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 ya. Lo tuve que llevar a mi casa a presentárselo a mis papás. Rubio, de ojos azules. Sí, marido. Mayor que tú. Sí. Y tú ya lo conocías de antes, eran amigos. Éramos conocidos amigos nomás. O sea, él estaba dando vuelta y nunca pensaste que las cartas se referían a él. Exactamente, no lo asocié. Entonces, de repente se junta, oye, de repente me van a disculpar, pero es que se usa tanto que a uno se le queda pegado. Y él hacía sociedad con mi papá. Fue así de preciso. Así de preciso. Te digo que en menos de un mes de que Roberto fuera a mi casa, ya tenía sociedad con mi papá y instalaron unos locales comerciales allá en San Antonio. Y en menos de dos meses estábamos todos con las maletas en San Antonio. Olvídate, fue increíble. Y ahí es cuando yo asocio todo. Dije, pero él es la persona que ella cae. Este es mi destino y hasta que llegué. Y me caso. Las cartas no mintieron. No mintieron. Y llevamos 39 años con hartos y bajos, por supuesto. Es toda una vida y muchas veces también me quise separar. Los dos tenemos carácter fuerte. Hemos trabajado juntos toda la vida. Teníamos un taller de confección donde trabajábamos los dos todo el día. Entonces era la voluntad de él y la voluntad mía. Entonces ha sido el doble de ustedes los matrimonios normales que se ven solamente en la mañana y en la noche. Sí, dicen que los problemas se llevan para la pega y de la pega se vuelven los problemas a la casa. Por supuesto. Oye, Victoria, ¿qué te decía cuando erais más chica tu mamá de todo esto? ¿Cómo ella enfrentaba este sentido más desarrollado que tenías ahí tú? Es que yo no lo contaba tanto porque como que no te inflan mucho. O sea, mi mamá tenía sus cosas, una dueña de casa, tenía muchas cosas que hacer. Entonces tú no tienes tiempo de andar contándole a toda la familia. Aparte que es como que quedas, como que estás loca, que inventaste, todas esas cosas. ¿Me entiendes? Y yo no era la hija tampoco más querida de la familia. Así que era como la más conflictiva porque tenía un carácter más difícil. Más rebelde. ¿Esta rebelde? No más rebelde. No tanto más rebelde porque yo nunca fui insolente ni atrevida con mi familia. Sino que es como que te aislas. Como que te gusta escuchar más la música, por ejemplo. Entonces yo me iba a mi dormitorio y ponía Led Zeppelin, Grand Fan, esa era mi música. En ese momento era Juan Gabriel porque ya cambiamos. Oye Victoria, tus compañeros, ¿cómo iban descubriendo en ti estas habilidades? ¿Qué recuerdos tienes de adolescente? ¿A que los compañeros de colegio dices tú? Claro, tus amistades, tus cercanos. No, de verdad, yo te voy a decir que amiga a amiga tuve muy pocas, por decirte. Una sola que la tuve desde los 5 años hasta los 19, que nos empezamos a casar y hasta ahí no me llegamos. O sea, nos vemos muy de vez en cuando. Y las demás son personas que tú cuentas otras cosas, te hablan del pololo, pero tú nunca estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo soy esto, yo vi esto. Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? Es que, claro, mientras preferías guardar esto en silencio para ti como un secreto, como algo personal, estabas ahí inquietas. Porque entiendo que por ahí conociste a una persona que te llevó a un lugar donde se juntaba gente que tenía... Sí, no, ella era, bueno, no sé si estará viva, es como un familiar, que era muy cercano a la familia, ¿ya? Por eso que te digo que era como un familiar. Entonces, como a los 15 años empezamos a conversar, pues nos quedábamos juntas en la casa de mi tía. Ya. Y de ahí sale de los muertos, siempre tocábamos esa conversación de qué pasaba después de la vida. Y ella me empieza a enseñar cosas y ahí ella me cuenta que ella va a un centro de parapsicología donde hacían sesiones de espiritismo y todas esas cosas. Chuta. Y si yo logro tener el permiso y si yo quiero ir, pero de verdad que me dio miedo. Así que nunca fui. Pero con todo lo que ella me enseñó, a mí me sirvió mucho. Es lo que yo te digo, yo siempre en conversaciones he tenido la suerte de conocer a personas que tienen muchos conocimientos. Y ahí es donde yo aprendo. ¿Te doy un ejemplo? A ver. Que después cuando nos morimos, el espíritu, por ejemplo, si tú tienes muchos vicios. Ya. Si eres un alcohólico, digamos, ¿qué pasa? Que tú quedas con las ganas de seguir bebiendo. Entonces, como eres espíritu, no puedes. Y tú puedes comprobarlo en la película Goz. Yo siempre les digo a mis amigos, oye, vean la película Goz y ahí como que se van a dar cuenta que hay mucho de verdad. Porque si el señor era bueno para fumar, ese espíritu que sale, entonces después uno necesita demasiado querer fumar o beber o comer chocolate o lo que es la comida en exceso. Como ciertos hábitos. Exactamente. ¿Y cómo se manifiestan esos hábitos? A ver, bueno, es que aquí entramos a lo que es la parte espiritual. Digamos, esos espíritus quedan vagando. Entonces, porque han tenido muertes malas, digamos. Y esos son los espíritus que se llaman parásitos, que se les pegan a los seres normales. Por ejemplo, si tú de repente se te pega un espíritu, ese parásito, digamos, que ha sido un alcohólico, por ejemplo. Ya. Entonces tú empiezas a consumir más alcohol de lo que hacías antes. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque ese espíritu... Yo el vivo le hace. El vivo, sí. Porque el espíritu está absorbiendo el licor, por decir entre comillas, lo absorbe a través de ti. Victoria, vamos a seguir conversando de este tema que la verdad es tremendamente interesante. Pero antes vamos a revisar una nota. Una nota que nos pone en contexto acerca de esta historia que estamos narrando, acerca de tu vida, de este sentido desarrollado. Y también algunos casos que iremos desarrollando esta noche. Perfecto. Aprovechen de comentar y dejarnos también sus preguntas a través de nuestro Twitter, de nuestro hashtag. Estamos al aire, en vivo, completamente en directo cuando son las 10 de la noche con 18 minutos. Vamos a la nota, estás en Mentiras Verdades. Un día tuve una visión y de repente yo veo y veo un accidente automovilístico. En el cual se me cruza un ciclista. Esto es muy doloroso para mí, ¿eh? Se me cruza un ciclista y yo lo veo saltar. Y efectivamente así fue. No pasó un mes cuando veníamos con mi marido y los niños y tal cual pasó. El ciclista por encima de mí, oye, me quedé hecho, ¿qué hacen tan el auto? El otro día voy al hospital porque yo en ese momento era voluntaria en el hospital. Justo estaba uno de los doctores que yo conocía y me dice, ¿qué pasó? Le cuento. No puede ser. Me dice, Victoria, si este joven murió noche, le estoy en la mañana. Así recuerda Victoria el hecho que marcó su vida como medio mi clarividente. Aunque desde pequeña sintió que tenía un don especial, tras este acontecimiento se cuestionó si seguir o no desarrollando sus habilidades. Cuenta que siempre escuchó los relatos de su padre, que conversaba con tíos y otros familiares muertos. A pesar de que la familia lo negaba, Victoria sabía que era verdad, pues ella también veía algunos espíritus. A los 16 años le dijeron que tenía un tercer ojo más desarrollado. Comenzó a estudiar sobre la reencarnación, los sueños y las visiones. Las mismas que han permitido resolver casos policiales de personas desaparecidas. Así ocurrió con Jorge Mancilla, un bombero que permaneció extraviado por más de dos años en Quellón. Victoria tomó contacto con familiares y periodistas que cubrían el caso en una radio local. Trabajaron con un mapa y un péndulo, el que indicó que el cuerpo se encontraba en el sector de Quemay, aunque las pistas eran confusas. Me dice él, señora Victoria, ¿usted cree que alguna vez vamos a encontrar a mi hermano? Sí, le dije, mañana lo cuento. Oye, no me pregunté, yo te juro que cuando colgué el teléfono era como a las 11 de la noche. Yo dije, ¿estás loca? ¿Cómo le dices a una persona semejante cosa? Yo solo me hablaba. Al otro día en la mañana yo pesqué el teléfono y llamé al locutor de la radio con quien yo trabajaba, Cristian Álvarez. Y le digo, oye, Cristian, ¿sabes qué me pasó esta noche? Oye, me dice, Victoria, ¿estás loca? Me dice, ¿cómo? ¿Te imaginas que la chuntáis o algo así? A las 3 de la tarde estábamos almorzando y llega mi hijo ahí y me dice, mamá, te están llamando. Me dice, ni siquiera el día domingo te dejan tranquila. Y contesto el teléfono y me gritan, Victoria, mira, encontramos a Jorge Mancilla, me dijo, te pasaste. Luego vendría el conocido caso de Viviana Heger. Victoria cuenta que vio la noticia mientras estaba almorzando y de inmediato supo que se trataba de un asesinato. Recuerda que se contactó con Jaime Anguita para ofrecerle ayuda, pero él la rechazó. Luego de unos días, una hermana de la víctima realizó una sesión de cartas con ella, en la que se habría revelado que el cuerpo de la contadora estaba en un lugar oscuro de la casa sobre unas escaleras. Y la lista de casos en que se ha involucrado continúa. Victoria, además de esto, se ha especializado en lectura de tarot, autoayuda y numerología. ¿Cómo logra contactarse con aquellos que ya no están entre nosotros? ¿Cómo ha podido convivir con su habilidad? Conversamos esta noche con la clarividente Victoria Mayen sobre sus casos más destacados. Una noche para conectarnos con lo desconocido. Estamos con la médium clarividente Victoria Mayen. Victoria, antes del corte conversábamos acerca de estos atributos, acerca de lo que algunos dirían es un don. A ti te gusta llamarlo como un sentido más desarrollado. Poder conectarte con quienes ya no están entre nosotros. Un poco para también abrir el espacio a los escépticos, ¿no? A quienes son más descreídos o que definitivamente no abren ninguna ventanita de curiosidad frente a este tema. Hablemos de los temas más difíciles, de los temas que la verdad más nos complican. Digo esto porque son de esas grandes preguntas, ¿no? Y que cuesta hablarlas porque son temas incómodos. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Qué viene después? ¿Qué pasa cuando damos la vuelta a la esquina? Según tu experiencia, Victoria, ¿qué viene después? Bueno, primero que nada te voy a decir que a mí no me gusta tratar de convencer a ningún escéptico. Yo creo que es una pérdida de tiempo si tú no crees en nada. O muchas personas dicen no creer en nada porque tienen miedo. Hoy día es fácil a la gente joven decir yo no creo en Dios, no creo en nada. Porque creer en Dios o creer en algo es como tener un poco de respeto a lo más que está más arriba tuyo o simplemente Dios nos prohíbe ciertas cosas. Entonces la gente más joven prefiere decir yo no creo en nada para tomarse esos atributos. Entonces después cuando están más viejitos ahí es cuando decimos, ah, yo creo en Dios porque se te empiezan a morir los familiares. Ahí aparece la fe. Ahí aparece la fe. Ahora bueno, para mí y por toda mi experiencia de verdad, nosotros somos espíritu. Y venimos aquí a la tierra, nos encarnamos, nos metemos dentro de un cuerpo. Es que yo trato de usar palabras muy simples para que todo el mundo las entienda. Entonces es para venir a aprender acá lo que son las emociones, los sentimientos, a pasar las pruebas que son los problemas. Entonces es como ir al colegio. Tú de primero básico pasas a segundo cuando aprendiste a leer y escribir. Entonces cuando tú cumples una meta en tu evolución para llegar a ser un ser perfecto, un espíritu perfecto, tienes que pasar por las distintas etapas que te va poniendo la vida. Y así vamos pasando segundo, tercero, cuarto, hasta que llegamos a ser espíritus totalmente evolucionados, espíritus perfectos. ¿Ya? Ahora en el proceso que tú estás, por ejemplo, en el primer año de tu vida terrestre, ¿qué pasa? Que tú tienes un accidente, a ti te matan, tú te suicidas y llegas hasta mitad de año, o sea mitad de vida, digamos, en ese trayecto. ¿Qué pasa? Que ese espíritu no se va a donde se tiene que ir, que se tiene que ir a purificar para después volver a reencarnarse acá. Sino que tú quedas dándote vuelta acá entre dimensiones. No te vienes aquí a la tierra ni te vas al cielo o al infierno. Te quedas aquí en el medio. Y ahí es cuando se produce que los espíritus te anden penando, se te peguen a ti como parásitos, depende de la vida que tú llevaste, si eres espíritu malo, espíritu bajo, todas esas cosas. Para poder entender como, con ejemplos concretos, Victoria, una muerte trágica y que la verdad conmovió a todo un país fue el caso en Puerto Aras de Viviana Hegel. Me llama la atención que tú, lejos de tener contacto con la familia o con el caso puntual, como cualquier chileno lo viste por la tele. Sí. Y algo te conectó con esta historia, algo te pasó ahí. Porque entiendo, por lo que he indagado acerca de tu historia, no siempre te sucede que viendo la noticia en la tele te conecta con el caso, pero algo pasó con Viviana y tú. Bueno, es que yo tengo receptividad. Viviana tenía su espíritu y yo logré recibirla. ¿Me entiendes? Entonces, no es que yo, con cualquier espíritu que salga en la televisión, tenga conexión. ¿Ya? Pues yo creo que estaría vuelta loca, porque te imaginas, todos los días en la televisión aparecen dos o tres muertos. Exacto. Y te imaginas yo viendo todos los días, o voy en la calle, o me cruzo contigo y ando muerto al lado tuyo. O sea, yo creo que me habría vuelto loca a los 15 años. O sea, yo creo que sería ilógico. Entonces, uno es con cierto espíritu que puede lograr tener contacto. ¿En qué estado hay tu historia? Aparte que yo no me ando rayando y llamando espíritu, porque no es muy agradable, es muy doloroso. ¿Me entiendes? Entonces, tú sientes esa sensación de dolor, de pena, de tristeza. Entonces, olvídate, no es una cosa que es muy simpática, digamos. Estamos hablando de un caso realmente controvertido, macabro. Sí, varios casos han sido así. O sea, no es el único. Hay muchos que yo no puedo dar a conocer porque son reservas familiares. Entonces, lo mismo que ustedes me pedían fotografías. O sea, yo hay cosas que no las puedo mostrar porque tengo que pedir la autorización a las personas involucradas. Entonces, no se puede. ¿Qué pasó contigo en el caso de Viviana Heger? Que, de hecho, tú intentaste primero comunicarte con familiares directos. Jaime Menguita. ¿Con su marido? Sí, primero que nada. ¿Qué pasó ahí? Bueno... ¿Por qué intentaste comunicarte con él? Porque pasa que, bueno, yo estaba en que yo justamente pasaba mucho allá por este programa de la radio que yo te contaba, el caso de Jorge Mancilla. Entonces, estaba, bueno, almorzando en el hostal donde la amiga. Yo a mis clientas, por si acaso, yo le digo amigas. No me gusta decir clientes. ¿Ya? Para que no se tome que yo soy amiga de todo el mundo. En los Facebook, sí, somos amigas todos. Y estamos almorzando cuando en TDN dicen, desapareció una contadora en Puerto Vargas, fue secuestrada, todo eso. Y ahí solita sale. Por eso que te digo, no es que yo la piense, sino que las cosas salen así solitas. Y, chuta, a ella la mataron por unos papeles legales y ella está muerta. ¿Eso fue lo que te vino a la cara? Solo, al tiro. Así, con esa claridad. Sí. Entonces, ahí dentro de las personas que estaban almorzando había una persona muy importante, no voy a decir quién es, por supuesto. Y él me dice, por Dios que es negativo usted. Y yo le digo, sí, pero es que eso es lo que ella me transmite. Y va y mi amiga le cuenta que yo había encontrado a un bombero después de dos años allá en Quellón. Y tenía mis condiciones de ser medio. Y, bueno, ese día yo viajo a Santiago en la noche. Y, bueno, el día siguiente, porque toda la gente de Quellón, Castro, Puerto Montt, Puerto Varas, Ozone, se conoce todo el mundo. Son todas amigas de todo el mundo ahí. Y de ahí es cuando me empiezan a llamar mis amigas o clientas a mi casa. Me dicen, Victoria, por favor, ayuda a buscar aquí a la contadora. Y yo ya tenía Viviana aquí en mi cabecita. Y lo primero que dice, Victoria, te conseguimos el teléfono de Jaime, de la casa de ella. Yo lo llamo y lo llame como tres veces. Y él no me contestaba. Y la última vez lo encuentro. Entonces ahí le explico yo quién era. Y si él estaba interesado en que yo le ayudara a encontrar a su señora. Él me dice, bueno, pero busque la información que quiera, es decir, como bien desplicente. Búsquela a mi hijo en el Facebook la información que usted necesita. No le dije, yo no necesito ninguna información. Soy yo la que tengo que dársela a usted. Porque a mí, si tú me vienes a decir, Victoria, o vienes a solicitarme ayuda y me dices, Victoria, yo necesito que tú busques a un familiar que tengo desaparecido. Él se, yo te digo el tiro. Oye, no, no me cuenten nada. Ni a mis clientes que van a leerse el tarot tampoco. A mí no me gusta que me cuenten nada porque yo confío en mis cartas. Entonces si tú me cuentas información, a mí me confundes. Lo que tú estás diciendo con lo que yo estoy viendo. Va, podría llegar a distorsionar la información que tú obtienes a través de las cartas. Exactamente. Entonces a mí no me gusta, después tú me vas confirmando lo que yo te voy diciendo. O sea, esta persona hizo tal cosa, sí, efectivamente hizo tal cosa. Y ahí es cuando vengo yo, le tiro las cartas a Viviana, y ahí sale que ella estaba muerta, que había otras personas que habían participado, que sobre todo que había una mujer que estaba muy feliz con la muerte de ella, y yo las publico en el Facebook. Y no sé en qué momento fue. Paréntesis, en ese minuto en lo mediático, en la investigación, en lo judicial, ¿en qué etapa íbamos? Todavía no la he encontrado, ahí estaba desaparecida todavía. Entonces, en cualquier momento, no recuerdo, por decirte, era las tres de la tarde, las cinco, no sé. Pero solo, cuando yo estuve descansada, porque tenía mi taller de confecciones, donde estábamos todo el día con las chiquillas ahí, trabajando. Y ahí varias veces tuve visiones que yo les contaba a ellos, oye, pasó esto, pasó esto, otro, y... Como que compartes, porque al final la gente, tuve personas que trabajaron con nosotros 25 años. Claro, son tú. Entonces, son como la parte de la familia. Claro. Así que les mando saludos ahí también. Y sabes qué pasa, que ahí es cuando yo veo una visión. Es una visión porque tú estás despierta, no estás durmiendo. Entonces, se te cruza, y ahí es cuando veo yo subir a Viviana, en una escalera muy angosta, y ahí va un hombre detrás apuntándole alguna pistola. ¿Tú viste eso, estando despierta? Exactamente. ¿En un día cualquiera de trabajo? Sí, sí. ¿En el taller de confección? No, no, yo ya estaba en mi hora de descanso. Eso sé que yo estaba abajo. Y... Chuta, imagínate, o sea, tú quedas así. Y ahí después me llama de nuevo otra de mis amigas, y dicen, Victoria, están buscando a Viviana en el lago Yanquí, pues. No, le digo, sí, ella no está ahí, ella está en un lugar oscuro, yo la vi subiendo una escalera. O sea, está en un lugar interior, ¿no? No, no es un interior, yo la veo subiendo cara en un lugar oscuro. O sea, si una escalera da la sensación que es un lugar interior, no un exterior, no en la naturaleza. Por supuesto. Y bueno, ahí pasan los días, ella la encuentra en todo, y me llama Magaly Hege, y me pide que vaya a Portobar a conversar con ella. ¿La hermana de Viviana? La hermana gemela de ella, sí, sí. Chuta máquina. ¿Qué pasó contigo ahí? O sea, primero empieza todo el drama familiar, ¿eh? No te vayas a meter para allá, que es tan peligroso, que te pueden matar, todas esas cosas, ¿me entiendes? Pero ahí está como esa parte de uno que es lo que yo digo, o sea, Dios te da, o Dios, no sé, te dan estas condiciones y tú dices, si yo no puedo ayudar, ¿para qué las tengo? Claro. Y también tú, Viviana no me dejaba tranquila, o sea, y todavía hay veces en que todavía se me manifiesta mensajes, cosas, entonces son cosas que tú las estás, no duermes en la noche porque sientes la angustia, la pena, la tristeza de ella. ¿Te perturbaba? Por supuesto que sí, o sea, es como lo que yo te decía, son espíritus que se te pegan al lado y no te dejan tranquila. Cuando te juntas con su hermana, gemela además, yo desconocía que tenía una hermana gemela, ¿qué pasa contigo ahí además? Me imagino verla, ver a la hermana, ¿no? Y físicamente tan parecida a... Sí, tenía sus cosas, pero en el fondo son espíritus distintos, entonces lo que sí es la sensación de la pena, de la tristeza por lo que a ella le pasó, ¿entiendes? ¿Por qué te contactó? Magali. Claro. Porque le hablaron de mí, entonces ella sintió que debía confiar en mí seguramente, porque piensa tú, cuando alguien desaparece, se te ofrece cualquier cantidad de gente, que son medios, te dan datos, mire, a lo mejor ella está aquí, ella está acá. Yo esa vez lo hice porque Viviana se me... si no, yo no acostumbro a llamar a nadie, de verdad que yo no lo hago. Yo trato de como que no ofrecerme palabras feas, pero de verdad que para mí no es como la gente cree que le vaya a sacar plata, también no son cosas como tan bonitas, de verdad que es muy doloroso estar buscando un muerto. Exacto. Cuando te juntaste con la hermana gemela de Viviana Heger, ¿cuál fue el...? Bueno, hacer una tirada de cartas. ¿Cuál fue el poco el rito? Bueno, primero hacer una tirada de cartas donde participaron, a ver, estaban... eran cuatro personas más que yo. ¿Todos familiares? Sí. De Viviana. Tres hermanos de Viviana más la señora, la cuñada. Ya. Y bueno, ahí tú te das cuenta que estás acertando cuando tú tiras cartas y las personas te dicen, ah, sí, uy, verdad, yo no me acordaba de esto. No, eso pasó. ¿Qué cosa? ¿Qué información sucede ahí? No, no, no puedo decir nada, nada, no. De eso no me pida porque esas son cosas privadas. Ya, yo solamente hablo de lo que fue la sesión de cuando se aparece en las imágenes. Los otros no. Porque tiene que ver con la historia... Con la historia de ella, sí. ...familiar y privada de Viviana, digamos. Exactamente, sí, sí. No, y de todos mis clientes, porque yo las cosas así privadas no las comento jamás con nadie. ¿Qué me puedes contar de la información que va surgiendo y que un poco va escribiendo el caso, por un lado, en lo mediático, en lo policial, un caso de tremendo impacto en los medios, recordemos. Obvio. Y por otro lado, lleno de enigmas y contradicciones por parte del trabajo de las policías. Surgieron cosas bien insólitas ahí. Es que por eso que yo siempre he dicho que acá no participaron solamente una o dos personas, que hay varias personas involucradas. O sea, si yo a ti te envío a Santiago con un paquetito que lleva una polera o una parca, no sé qué, todas las cosas que se trajeron, ya tienes camino. O sea, te perdieron las cosas es porque te quedaste dormido y te lo robaron en el bus o porque se evaporó con el sol. Tú eres cómplice de ocultar una evidencia, ¿o no? Claro. Y si en el Instituto Médico Legal pasan otras cosas, también hay personas que tienen que ver. Y si los detectives no actuaron como tenían que haber actuado, también hay que... Esas personas también son cómplices de un delito. O sea, tú me hablas de una gran conspiración en torno a la muerte de Viviana. Yo creo que aquí, sí, se tienen que haber pagado muchas personas para... O si no, esto ya se habría resuelto hace rato. Pues sí, es cosa de... Yo creo que no necesitas ser medio ni tarotista para darte cuenta. Aquí hay cosas que son muy básicas. ¿Cómo una persona va a estar arriba en el entretecho de tu casa y en 40 días o los detectives no te entran ni te revisan una casa? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué clase de peritajes es ese? O sea, yo creo que de ahí empezamos mal. Bueno, y eso marca el gatillante de tu historia con el caso. Es decir, mientras la estaban buscando en cualquier otro lado, tú ya tenías la visión de que ella se encontraba en un lugar de encierro oscuro. Y que había sido llevada a través de una escalera. No tenía claridad que se trataba de su propia casa. No, porque yo no la conocía, la casa de ella. Yo la veo cuando con Ingrid, una de las hermanas, damos la vuelta por la casa. Y ahí es cuando la parte posterior de ella, como la parte del patio, digamos, donde estaba el auto estacionado, ahí hay un ventanal y ahí yo miro y veo la escala. Llamo a Ingrid y le digo, Ingrid, mira, esta es la escala donde yo he subido a la viviana. Pues inmediatamente hiciste la coincidencia. Sí. ¿Qué pasó contigo, Victoria, cuando transitabais por la casa de Viviana? Bueno, antes de eso yo soy un ser humano como todas y sentí mucho miedo, de verdad. Y de verdad que yo nunca molesto a mi papá para nada. Creo que no hay que estarlo molestando, pidiendo la ayuda ni nada. Yo salí ese día de casa de Mónica Heger, por mientras que Ingrid había estado afuera y yo me sentía muy mal. Me había subido hasta la presión, yo creo. Entonces le pido a Dios primero que nada que me proteja, que me dé la sabiduría necesaria, porque yo tenía miedo. ¿Por qué crees que hubo síntomas? ¿Síntomas? ¿Por qué sosomatizaste ciertas cosas? Sentí energías negativas. De ahí pido a San Miguel Arcángel, que uno de los Arcángeles, por supuesto que me protege. Pedí a mi padre que estuviera al lado mío, que no me dejara sola, nada más. Y bueno, de ahí nos vamos con Ingrid y ahí yo me vino toda la fuerza de nuevo. Y ahí empieza toda esta sesión que es como ahora. O sea, yo no tenía ni cartas, ni péndulos, solamente empecé a dar vueltas a la casa. Solo transitando, observando y sintiendo. Sí, y concentrándome en Viviana. Viviana, transmite, dime lo que me quieres decir. Eso lo podríamos calificar como un trabajo energético. Exactamente, solamente energético, sí. Y bueno, ahí es cuando empiezan a aparecer las imágenes, los ventanales. Le pido, Ingrid, por favor, llámate a los demás que están en la casa, que eran dos sobrinos de ella y mala hermana. Y pasa esto, que de repente el Lolo empieza, señora, pero mírenlo que se está haciendo una mano abajo. Y arriba teníamos la imagen de una mujer que estaba con una niña con un teclado. Y abajo estaba la cara de otra mujer. Y el camaseo, que es un medallón, que son medallones antiguos en el ventanal. Bueno, todo esto fue como una hora. Se acercaba el Lolo, nos acercábamos nosotros, poníamos las manos en los ventanales, como viendo pruebas, algo, buscando, pero no. Y ahí yo me acuerdo, por un sueño que ella había tenido, porque fue exactamente tal cual, le digo, oye, mi Blackberry no sé usarla para sacar fotografías, yo me manejo muy poco en el celular, me manejo más con el computador. ¿Alguien tiene cámara para ver si podemos tomarle una foto? Y el Lolo dice, todas dicen, no, no tenemos. Y el Lolo dice, yo tengo una cámara en la casa. Así que partió corriendo, volvió y él tomó la fotografía. Esas fotografías duran sin darse a la luz más de un mes. Y después Magali fue la que las entregó al diario Yankee. ¿Qué captaron esas imágenes? Bueno, las manos fue lo que más, y la parte donde sale la cara del camaseo y la cara que sale abajo. Eso convirtió en noticias. Sí, por ahí se empezaron que era todo un fraude, todo, pero en el fondo, ¿para qué te voy a poner a discutir con eso? Por eso es lo que yo te decía, yo no trato de convencer a nadie. Yo creo que la evolución mía es lo importante, que yo me voy a ir de esta tierra, siendo una de las medios de... Yo trato de mantener mi poco perfil, por si acaso. ¿Qué ha logrado? Lo que otras no han logrado, que es invocar un espíritu que se manifieste, que lo hayan visto cuatro personas más que yo, y más encima sacarle fotografías. Y para mí eso es lo más importante. No me he hecho rica con esto, y te digo, me dio todos los conocimientos que yo necesito, o sea, tener las pruebas de que efectivamente después de esta vida hay otra. Y que de alguna forma, si tenemos la energía necesaria, podemos manifestarnos aquí cuando se nos invoca. ¿Qué tan intranquila, qué tan inquieta, qué tanto dolor sentiste, palpaste, envidiana? A ver, ¿qué tanto dolor? Es que, a ver, ¿cómo te lo explico? Es como la sensación de que tú quieres llorar, de que tú quieres explotar, que te sientes deprimida. Eso es... Una gran angustia. Es la angustia, que la noche no duermes, que tú sientes como que estás ahí. Gracias a Dios yo nunca he tenido hasta el día de hoy. Nunca, jamás. ¿Esto es madera? No, no es madera. Nunca he tenido una experiencia fea, de verdad. He visto espíritus en condiciones muy terribles, pero yo te digo, nunca ellos me han querido hacer daño, ni nunca me han asustado. Mira. Porque, bueno, yo no me meto al lado oscuro, partiendo. ¿Qué significa entrar al lado oscuro? Lo que es la magia negra, todas esas cosas. La hechicería. Y también andar jugando con los espíritus, porque con los espíritus no hay que jugar. Todo esto de que hay personas que me buscan a mí, yo no hago comentarios del trabajo de nadie, ¿eh? Pero se crean falsas expectativas con que tú podés llamar a tu abuelita, y tu abuelita te va a empezar a contar cosas, como hablar por teléfono. Eso no... Partiendo no se debe hacer, uno no debe molestar a un espíritu que haya muerto por una muerte de enfermedad, por natural. Porque tú estás gastando la energía que tiene ese espíritu. Aparte de eso, que tú estás contaminando, porque ese espíritu... Si es que realmente lo estás llamando, y si ese espíritu viene, tú lo estás contaminando con toda su evolución, con las energías negativas que existen. Pero esto es muy interesante, no lo sabía. ¿Ah, te gustó? Lo que tú me dices, Victoria... Sí, claro. Lo que tú me estás diciendo, entonces, es que uno tiene que contactarse solamente con gente que haya fallecido de forma trágica, violenta, inesperada. De lo contrario, es una pérdida de tiempo. O es una falta de respeto con esa persona que intenta partir. Exacto. Despegarse. Por lo menos ese es mi punto de vista. Ahora otras personas pueden hacer lo que ellas quieran, no sé, puede ser una decisión de espiritismo. Para mí no es tirarse al suelo y andar saltando, no. O sea, a lo mejor a esa otra persona le puede resultar. Yo no sé si efectivamente ella se comunica con los muertos. Pero yo por lo menos hago menos y me ha resultado, a mi manera. Oye, Victoria, quiero volver un poquito al caso de Viviana Heger. Entonces, sobre todo en este encuentro familiar, ¿no? Porque si bien es cierto tú, en una primera instancia, tuviste el impulso de contactar a su pareja, súper cuestionado. A su marido, claro. Súper cuestionado en algún minuto por la prensa, por los medios en general. Incluso en el mismo caso, su forma de expresarse frente a las cámaras, muy seco, muy desprendido de sus emociones. Uno puede entender el choque en el que se encontraba también. Pero tú te conectas con sus hermanas. Tú te juntas con su hermana. Además con su nuera. O mejor, no, con... ¿Cómo se llama la esposa del...? La hermana del... Ah, del hermano. La hermana del esposo. Ya. La Karen. Sí. Karen se llama. Sí. En ese momento... Es que cuidado con lo que me había preguntado, porque hay cosas que yo no te puedo responder. No, si lo tengo súper claro, pero... Quiero entender cuál era la gran incomodidad de sus hermanas. A ver, por ejemplo... ¿Cuáles eran las grandes preguntas que ellos se hacían y por qué te contactaron? A ver, porque ellos... Alguien les tiene que haber contado del trabajo mío, por supuesto, lo que yo te decía. La gente de Quillón, con Puerto Varas, Puerto Montt, se conocen todas. Y ahí alguien tiene que haberle hablado de mí. ¿Ya? Entonces pasa de que... Te encuentras más seria, posiblemente. O no sé, si a lo mejor la misma Viviana se comunicó con su hermana Magali. De verdad que yo no sé. Ellos querían respuestas. Ellos querían respuestas. Querían saber qué demonios había pasado con su familiar, con su hermana. Exacto, sí. Y yo les di muchas respuestas. ¿Entiendes? Lo que pasa es que para las respuestas hay que encontrar las pruebas. Porque tú no puedes abusar a una persona y decir, mira, tal persona hizo esto, pero... ¿Y de dónde sacó usted esto? Ah, es que una media de un vino de Santiago me dijo esto. Si las cosas no son tan sencillas. Tú cuando tienes esas pruebas que se aparecen a través de tu trabajo como medio, ¿no? Pero no son pruebas tangibles o judicialmente aceptadas en un proceso. ¿Cómo lo haces cuando has ayudado, por ejemplo, a ciertas investigaciones? ¿Cuándo ciertas policías han pedido tu ayuda? Bueno, hay un caso de... que fue muy importante también, de un niño que desapareció. No voy a decir el lugar ni dónde. Y se contactan conmigo los familiares. ¿Era un niño de cuatro años antes? No voy a decir, no, no diga ahí más, pues no, ni que si no. Si tú querés verme viva, entonces no diga ahí nada más. Y me preguntan a mí, y le digo de verdad que este niño fue abusado por una persona que era un diablo, quizá al revés. El diablo al revés es una persona que tiene energéticamente muchas cosas negativas. Ya, yo lo veo que tal vez fue un alcohólico o un drogadicto. Y la mamá del niño me dice, señora, ¿yo la puedo poner a usted con investigación? ¿Ese era un problema? Me llamó el comisario y le cuento yo y me dice, ¿y usted más o menos tiene noción por dónde podría estar? Y le voy dando instrucciones, mire, cerca de esto, esto, esto. Y aquí hay algo que me llama la atención específicamente. Ya me dice, señora, yo sé dónde está. Por el lado donde tenemos que ir. ¿Te dice el policía? Sí. Me dijo, ¿lo voy a dar a conocer? No, por favor, le dije, se lo ruego. No lo dé a conocer. Es que hay personas que no me gustaría tenerlas de enemigo. Ya, me dijo, quédese tranquila y yo. Mira. Entonces, ahora no es que tú les chuntí a todas, yo quiero que tú lo... Y que todas mis amigas que están viéndome, porque de verdad, uno es ser humano, hay veces que tú te puedes equivocar en las cosas. Falta la concentración en algún momento, no sé. O también el espíritu. Y una vez me pasó en una radio, que ahí se había suicidado un señor, pero él no jugó una mala pasada con otra persona, con otro, con un adolescente que se había perdido. Entonces, fue ese espíritu que después dejó la escoba en esa radio. ¿A qué nivel? A nivel que el dueño de la radio, cuando hicimos la descarga, casi se murió de la impresión. A nivel que a mí quisieron agredirme, y te juro por Dios, o sea, no me la vas a creer, pero las dos personas que estaban más que yo, vimos así un cuchillo ahí en la entrada de la radio. No voy a decir de qué lugar, pero una radio de fuera de Santiago. Entonces, tú dices, ¿me quieren agredir a mí o es para los dueños de la radio? No sé. Entonces, cuando hicimos la descarga del dueño de la casa, de la radio, nosotros íbamos adelante, tres personas. ¿A qué le llamas la descarga? Es que hay una señora que es una médica, que es como mi maestra. Ya. Y ella hace unas velas muy especiales. Entonces, hay una que hace una descarga y yo habitualmente no la hago, pero la hice porque yo estaba en riesgo. Por mí la hice, nada más. Pero para entender qué es la descarga. Es como cuando tú pides que salgan todas las malas energías de ahí. Ya, perfecto. Pero no es un show de... No. Son cosas como bien específicas. Ya. Y yo la hice porque como iba a estar un par de días más en ese lugar, entonces dije, aquí me puede pasar algo a mí. Y cuando él fue a cerrar la puerta, porque se sentían los ruidos, o sea, uno de los locutores decía, oye, pero Victoria, voy a ir para allá. No le decía, ¿cómo se te ocurre? Quedémonos aquí nomás. Y cuando él fue a cerrar la puerta, dice que a él lo empujaban de adentro. Y nosotros te íbamos caminando, ¿no te digo? Y cuando él llegó al lado nuestro, agarró al locutor, oye, le dijo tal por cual, no me escuchaba, yo te gritaba, y ustedes no me escuchaban. No te voy a decir las condiciones que él venía. Y él me dijo, Victoria, yo en esto no creía. O sea, con garabato, ah, no los voy a decir acá. Pero es que salió una sombra con un murciélago de la ría de mi cabeza y me empujaba, fue una cosa horrorosa. Y yo a ustedes les gritaba y ustedes no me escuchaban. Entonces, por eso que te digo, hay cosas que son bien especiales. Yo te preguntaba por... Por eso que no hay que jugar con estas cosas. No, por supuesto. Nosotros queremos, sobre todo, entender y aprender al respecto. Cuando este mundo de lo desconocido choca con la realidad, o se encuentra con la realidad, por ejemplo, en casos policiales, ¿cuáles son los protocolos entendiendo que ninguna de las pruebas o ninguna de la información que tú le entregues a un oficial de la PDI, a un carabinero, a un bombero, pueda servir en un proceso, no? Es que en el fondo yo no sé. ¿Ninguna de esas pruebas van a ser...? O sea, por ejemplo... Concretas en un juicio, por ejemplo. Sí, pero es que yo ahí no participo en los juicios. O sea, yo solamente me aboco a decir, mire, él está en tal parte. Y parten a buscar por ahí. Exactamente. Ahora lo encuentran... Alguna vez, alguna vez, alguien me ha dado las gracias. Ya, otras veces no. Ni siquiera yo sabía más. Después yo he sabido... Sí, lo encontraron en tal parte. Ah, digo yo lo que yo dije. Pero generalmente las personas se olvidan de que tú existes. Así de siempre. Qué ingrato eso. Sí. Qué ingrato, porque finalmente... Yo no cobro. No, y más allá de eso, hay una información que tú entregaste que simplificó a veces operativos que podrían haber demorado mucho tiempo. Sí. El caso que revisábamos en la nota, por ejemplo. ¿Cuál de todos? Este señor que estuvo perdido... A Jorge Mancilla. Jorge Mancilla. Sí. Habían ido... A partir del caso de Mancilla. Había habido otros videntes a los cuales les pagaron mucho dinero, porque juntaban todos los bomberos de Quillón. Juntaron mucho dinero para llevar a estas personas y... Y buscar al colega desaparecido. Buscar al colega desaparecido, sí. Y no lo encontraron nada, absolutamente nada. Y incluso te voy a decir que después de que pasó esto, había periodistas en otras radios que le dan el beneficio a las otras personas, pero a mí me da lo mismo. Estuvo dos años perdidos. Dos años perdidos, sí. Tú recibes el caso en ese momento, digamos. Sí, porque... O sea, ya llevaba dos años perdidos. O sea, yo no recibo las pruebas. Yo... A ver, te cuento. Yo iba en Quillón caminando en la calle, iba a la radio, porque a ciertas horas atendía en la radio, que era todo gratuito. Y se me acercan dos señores y me dicen, ¿acaso yo les puedo tirar una tirada de cartas? Sí, le digo, vayan a la radio. Y cuando ellas llegan, me dan los datos del joven y les digo, oye, este joven está muerto, pero murió de una forma no muy buena. ¿Quiénes son ustedes? ¿Somos amigas lejanas o familiares lejanos? No, le dije, tráiganme a los familiares más cercanos de él. ¿Por qué es importante eso? Porque yo también he aprendido este último tiempo con todo lo que yo he salido por el caso de la Viviana, te llegan muchas personas que quieren saber. De repente son amigos, otros son personas cercanas. Yo no le puedo estar entregando información tan delicada a cualquier persona. Perfecto. Así que este último tiempo les pido un canal de entidad que me certifique que son la hermana, la mamá, algo así. La familia nuclear. Exacto. Aparte que si yo a ti te estoy dando una información, tú eres la persona como más cercana a decirme efectiva o estás equivocada. Claro, claro. Ir confirmando, bueno, como tú misma Victoria nos dices, es que muchas veces hay errores también. Por supuesto. Por ende, con la información confirmada, ¿no?, de un familiar cercano, va avanzando más rápido. Por supuesto que sí. Es más efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que después van los dos hermanos y participa otra señora que ella era la periodista de la radio, del mapa de Quillón. Y ahí es cuando mi péndulo oscila inmediatamente y se viene a este lado. Victoria, vamos a hacer un breve alto. Vamos a terminar de contar esta historia de ese bombero desaparecido durante dos años. Y por supuesto más antecedentes... A ver si ahora encuentran los reyes y devuelven los restos de él porque hace más de ocho años que no han sido sepultados. Mira, también queremos más antecedentes acerca de ese mediático, impactante caso de Viviana Giegler. Hacemos un breve alto y seguimos en Mentiras Verdaderas. Noche de lunes, acá en La Red No Te Vayas. Una noche de relatos paranormales. Conversamos a esta hora, cuando son las 23 horas con 4 minutos, con Victoria Mayen. Ella es medio, mezclar y vidente y que tuvo oportunidad hace algún tiempo de contactarse directamente con los familiares de Viviana Giegler. Un caso que hasta el día de hoy conmociona la opinión pública. Un caso policial que la verdad desde hace años se convirtió en una de esas películas donde uno dice la realidad supera a la ficción. Victoria, quiero volver un poquito atrás. Tú me comentabas que en el caso de Viviana, como nunca antes, viendo la televisión, lograste conectarte. Algo que tú me decías no me sucede frecuentemente. Esto de ver un caso, ver las noticias donde frecuentemente uno ve asesinatos, suicidios, muertes trágicas. A ver, es que... Y algo pasa con el caso de Viviana Giegler que te conecta y tú de hecho, en primera instancia, buscas a los familiares, buscas a su marido, hasta que logras contactarte con sus hermanas. ¿Por qué crees que tú que te pasó eso? ¿Por qué ese caso sí y otros no? Donde solo por la televisión lograste tener un... No, es que han sido varios casos. O sea, hay otros que igual logré la conexión. Por eso que pude ayudar a encontrar a esas personas. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el caso de Viviana ha sido más televisivo, se ha dado por todos lados. Tú ves que en otro canal lo pasan dos veces a la semana. Entonces se ha hecho demasiada publicidad. Es por eso que se sabe más. Pero los otros casos fueron totales. En el caso de Jorge Mancilla yo salí solamente como medium Victoria, nada más. Una medium que vino de acá de Santiago. Y eso pasó una vez y después ya no se dio nunca más. Me llama la atención algo que me dijiste hace algunos minutos. Que hasta el día de hoy, cuando ha pasado tanto tiempo y tanta agua bajo el puente, tú me dices que Viviana Giegler todavía te... En algún momento. No es que... Se contacta. Todos los días, sí. ¿De qué forma pasa eso? ¿De qué forma te intranquiliza Viviana Giegler todavía? Por ejemplo, yo no puedo ver cuando están dando los programas de ella. Es una cosa que... A mí me llaman amigas, me llaman mis familiares. Oye, están tan... No, yo no los veo porque siento un rechazo a lo que están hablando, que las cosas no son como se dicen, que entrevistan a personas. En fin, de verdad que yo no los puedo ver porque me deja una amargura. No veo ninguno de ellas. Tú me dices que en torno a toda esta publicidad y sobre mediatización del caso, ¿se miente? ¿Se falta la verdad? Es que aquí se dicen cosas, se sacan conjeturas de cosas que no son. O sea, primero, a ella la habían ido a dejar el día 39, al 40 la encontraron, y porque habían encontrado un trébol. Era... O sea, yo creo que cualquiera persona... Por eso te digo, no necesitáis ser médium para darte cuenta de que tú, una persona sola o dos, era imposible que por esa guardilla tú fueras a meter un cuerpo, siendo que en esa casa vivían personas. Habían detectives todos los días. ¿En qué momento tú ibas a llegar con un cuerpo y lo ibas a meter a la guardilla? O sea, no había ninguna posibilidad. ¿Me entiendes? Y después de eso, la guardilla, yo no la conozco, no conozco la habitación de Viviana, pero sí una tía tenía una casa más o menos con lo mismo que hicieron en un techo así en alto. Y yo me acuerdo que eso era como un closet. Entonces, uno para entrar tenías que agacharte. Y tú arrastrar un cuerpo ahí era como muy complicado. O sea, la persona que va adelante tenías que ir totalmente agachado, el cuerpo se te cae, se rompe entera la espalda de un ser humano. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No te da la lógica para poder entender eso. Tú dices, pero el trébolo lo pusieron nomás para despistar. ¿Te das cuenta? Si no necesitáis ser medio, ni brujo, ni nada, solamente la lógica. Por otra parte, tú desde los primeros días cuando viste el caso por televisión, ¿entendiste lo que realmente había pasado? Sí. La información se te presentó de forma muy clara. Sí. ¿Qué fue lo que viste ahí? ¿Qué fue lo que percibiste? Es que eso son como los papeles legales, facturas, ese tipo de cosas, chantaje, que yo te chantaje a ti, oye, que si tú no me das esto, entonces yo voy a acusarte de esto. Más o menos cosas así. ¿Cómo? Para poder entender, Victoria, ¿cómo esa información llega a ti? Algo tan específico. No me pregunté. ¿Papeles legales tenía que ver con su trabajo, con su profesión? Claro, tenía que ver directamente con eso. Es que es como que alguien te hablara aquí adentro, te transmite, no es que tú alcanzas a analizar, sino que llega y sale nomás. Por eso muchas veces a mí me decían, oye, metí las patas de lo que estás diciendo, tú llegas y dices las cosas, porque te cuesta manejarlo. Entonces, siempre tengo que tener mucho cuidado con ustedes, los periodistas, que a veces preguntan y me insisten en cosas de que se salga algo que no debo decir. Preguntamos de más, dices tú. Yo entiendo que uno quiere saber, pero hay cosas que... ¿Esa información que te llegó respecto de Viviana Heger llega, se traduce en imágenes? Es decir, ¿tú pudiste ver más o menos lo que le había sucedido? Solamente cuando la suben por la escalera con la pistola. Y después veo solamente oscuridad y la sensación de ella que está en un lugar oscuro, nada más. Eso es muy impresionante, porque cuando, como tú me lo explicas, ¿no? Cuando esa información te llega a ti, cuando tú lograste ver eso, aún estaban buscando a Viviana Heger en cualquier otra parte. La investigación estaba muy extraviada en esas horas. Sí. Victoria, dame un segundo. Son las 11 de la noche con 10 minutos. Victoria, conversando hasta ahora de la noche, seguimos indagando sobre un caso y yo te pido las excusas del caso, Victoria, en torno a el caso de Viviana Heger. porque es tan conmocionante lo que sucede ahí, está tan lleno de enigmas que es inevitable tratar de abundar más, de buscar chispazos para armar este puzzle, ¿no? Me llama la atención que tú el puzzle lo pudiste armar en las primeras horas. ¿Se contactó contigo la policía? No. Tampoco le daría información. ¿Por qué no? Porque no confío en la policía. En todos mis años, que imagínate, yo ya tengo demasiados años, tengo demasiadas arrugas, demasiadas canas, entonces, he visto mucha corrupción. ¿Y tú sientes que esta información que a ti se presenta puede ser mal utilizada? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, prefiero que la familia haga las cosas como corresponden. Yo no soy la indicada hasta revelando las cosas. Yo, a ellos les entregué la información que tenía que entregar. Entonces, ellos son los indicados a hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué hizo la familia con esa información que tú les entregaste? Bueno, por lo que yo he visto, han hecho muchas cosas, tomaron abogados, todo, pero, a mí hubieron varias cosas que me llamaron la atención. Entonces, ahí está. ¿Qué cosas te llamaron la atención? A ver, por ejemplo, de un principio yo dije que Viviana tenía otra persona, un amor, y yo, por supuesto, lo mantuve callado, eso yo jamás lo dije en la prensa, pero... O sea, esa información te apareció a ti. Salió del lado de ella, ¿no? Yo lo vi en las cartas. Salió a la luz pública, por eso que ahora hago mención de eso. Exacto. Pero no lo dije yo, lo dijo Jaime, y hablaban, y después me molestó mucho que le dieran a todos todo esto como el ribete de que esto fue porque ella tuvo un amor. Como un lío de... Un lío amoroso. O sea, si fuera por eso que te digo, tú ves todos los días hay femicidios, bueno, casi todos los días, y el hombre actúa de una manera totalmente irracional. Sí, claro. Me volví loco, te apuñalo, te doy 50 apuñaladas, y ya está, y no me llegamos. Pero acá son otras cosas, ¿me entiendes? Acá hay todo planificado, no es una cosa que es un día para otro. Entonces, eso no es por celos. O sea, tú siempre tuviste claro que acá había un plan maestro para acabar con la vida de esta contadora. Por eso que no lo han descubierto. Es así de fácil. ¿Es esto un crimen perfecto? No. Creo que no han llegado a la parte que deberían llegar, que es otra cosa. Nada más. Pero, crimen perfecto yo creo que no existe. Siempre hay un error, hay una equivocación en algo. Yo de un momento dije que a ella le habían echado productos ojoquímicos para la conservación del agua. Y eso, hasta el día de hoy nunca he sabido que se le habían hecho esas pruebas a ella. Una persona se puede envenenar porque años atrás habían unos polvos que se le echaban al agua. Y las informaciones a mí me llegan disimuladamente. O sea, un día leo las cartas de una amiga de fuera de Santiago y ella casi se envenenó porque le echaron de más polvo a los pozos. Y ahí ella me dice uy, le digo, pero ¿no será esto lo que le echaron a la Viviana y me mandan los nombres y los polvos? Sobre casos policiales, Victoria, ¿por qué crees tú que muchas veces las policías se acercan a Mediums para obtener información que pueda aclarar ciertas pistas y avanzar en esa investigación? Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta me cuentas de esto en tu experiencia personal, por supuesto. Obvio. Como Medium, como clarividente. Somos mentiras verdaderas, breve alto, vamos y volvemos. Victoria Mayen, Medium, clarividente, conversa esta noche con nosotros. Tus preguntas, tus inquietudes a través de nuestro hashtag, nuestra cuenta Twitter abiertísima, arroba mentiras la red cuando son las 23 horas con casi casi 20 minutos. Victoria, tú has descrito esta habilidad como un sentido desarrollado que te ha permitido ayudar a muchas personas a algunos casos que, por supuesto, mantenemos en estricto, en estricta reserva, ¿no? Por tratarse de casos que no han salido de la luz pública, pero también esta noche queremos hablar de algunos casos que sí han sido mediáticamente súper impactantes, como hablábamos en el bloque anterior, el caso en Puerto Varas, ¿no? El caso policial de esta contadora, Viviana Giegler, y el contacto que tú tuviste con sus familiares. Y también hay un caso que entiendo se conecta con el de Viviana, producto de que gracias a lo que tú estabas investigando ahí, los familiares de Viviana te contactan. Es el caso de un bombero de nombre Jorge Mancilla, quien permaneció durante dos años desaparecido. ¿Podemos reconstruir un poquito la historia para quienes quizás no la tengan tan fresca, tan clara? Bueno, como te contaba, yo voy a Quellón en uno de mis viajes y ahí hago una sesión de espiritismo en la radio. Entonces, ahí los hermanos me muestran la imagen del diario, o sea, perdón, la imagen del mapa de Quellón, y ahí es cuando mi péndulo oscila hacia este lado y yo miro y veo Río Kimai. Entonces, yo en ese momento dije, estoy loca, porque me cuestiono, porque yo en ese momento estábamos fabricándole uso a un colegio de una prima mía y el colegio se llama Kimai. Entonces, yo decía, pero estoy mal, estoy media chalada, palabras que yo ocupo, yo me veo así como muy, muy seria, pero también tengo mis momentos de locura, ¿ya? Entonces, yo decía, pero algo raro pasó por Keilén, todas estas partes y ahí realmente los hermanos de él me ponen atención porque efectivamente el camión de él lo habían encontrado por ahí. Y ya, ahí estuve mucho rato con ellos buscando lugar y todas esas cosas y después me vengo a Santiago y pasa el tiempo y ahí una noche, un día sábado me llama Yuri Mancilla, el hermano de Jorge y me dice, señora Victoria, encontramos el carnet de Sermena, ellos decían carnet de Sermena en ese tiempo, lo encontramos en la playa y yo digo, no Yuri, tu hermano está ahí en el río Kimai, pero es que estaba por acá cerca de unos botes, no, le digo, tu hermano está en el río Kimai, ahí está el cuerpo de él o lo que queda del resto. Ya me dice, ¿y usted cree que algún día nosotros vamos a encontrar a mi hermano? Le dije, mañana lo encuentro, pero así, ¿ah? Sí. ¿Mañana lo encuentro? Mañana lo encuentro, te lo juro. Después de que habían pasado dos años. Después de dos años. Entonces, se va él y de verdad, yo empiezo, oye, estás loca, cómo le dices algo así a una persona y ya. Claro, las expectativas que se hicieron es que la información que le está entregando no se hace efectiva. Sí. Puede ser muy complicado eso. Por supuesto, al otro día en la mañana como a las once llamo a mi amigo que era el locutor de la radio Cristian Álvarez y le digo, oye, Cristian, ¿sabes lo que me pasa anoche? Y le cuento. Y yo le digo a Yuri que hoy día lo encuentran a Jorge. Uy, ya no te pases, pues me dijo. Oye, lo único que le pido no le conté a nadie, lo ruego. No pasan ni diez minutos cuando me llama el dueño de la radio, Ramón Agüero. Victoria, que me acaban de contar eso. Y le dije yo, lo que más le pedí a Cristian que no te dijera nada. Por favor, no lo cuenten al aire porque si no pasa nada yo voy a quedar en soberano ridículo. Y ya con Cristian habíamos tenido otras experiencias de personas desaparecidas que yo daba la información y llegaban con los perros y después decían ah, es que los perros lo encontraron. ¿Me entiendes? Pero uno queda ahí, por eso que te digo a veces mejor estar piola en todo esto. Como dicen, ¿no? Y ya, como a las tres de la tarde estábamos almorzando mi marido como siempre con su asado y en eso llega mi hijo enojado, molesto, me dice oye que no te dejan tranquila el día domingo más encima que ni siquiera saludan. ¿Quién es? Le digo yo, te llaman de la radio y yo contesto y ellos estaban gritando Victoria, Victoria encontramos a Jorge Mancilla en el lugar donde tú dijiste en el río Quimay. Yo me puse a llorar, te lo juro, de verdad que yo me puse a llorar. Fue una emoción, cosas muy especiales y de ahí te empiezan a llamar todos mi marido, por favor, no se te ocurra que den tu apellido en la radio, que no publiquen nada tuyo porque si no te van a venir a matar porque siempre es lo que ellos piensan. El riesgo que estás corriendo, no, pero yo no estoy dando nombres, no estoy diciendo que personas lo mataron, simplemente que estaba en el lugar donde estaba. Claro. Y pasa esto, te empiezan a llamar toda la tarde montones de personas y me dejaron loca esa tarde, de verdad, yo lo único que quería era estar sola, llorar, estar tranquila en el fondo. Qué increíble, ese ha sido uno de los casos que... Y bueno, él lleva ocho años... ...con más claridad respecto del lugar y el hallazgo se hace real. Sí, por eso que te digo, esa noche, Yuri, él se le olvidó, parece que estaba con un poquito de copa. Él fue donde varias personas juntaron a los bomberos para que fueran al otro día al río Kimai. Incluso no lo encontró un bombero, lo encontró otra persona. Digamos, los huesos, no estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de las botas de él, esas cosas. Qué increíble. Respecto de tu... de tu propia familia, ¿no? Hay un caso y que tiene que ver con la sanación con energía, que me gustaría que me explicaras un poquito cómo se desarrolla eso, cómo lo han logrado materializar o trabajar. Porque entiendo que tu marido tuvo un accidente cerebrovascular en algún momento, donde le daban pocas posibilidades de... De vida, sí. De vida y de sanarse, digamos. Entiendo que era un porcentaje bajísimo, no sé, no más del 10, 15 por ciento. El 14 por ciento le dieron a él. ¿Qué trabajo hiciste con él y que lograste? Bueno, lo hice con mi padre, lo he hecho con otras personas. Es que yo, hoy día, cualquier persona te pone nombre las cosas. Yo de verdad soy una persona que siempre me dicen, ¿por qué tú siempre dices que tú lo haces? Porque es verdad, o sea, a mí me salen solas las cosas. No es que yo vaya a una universidad y vaya a estudiar esta cosa. O que haga cursos de esto. La mayoría de mis cosas salen solitas. Entonces, es como que se te ocurre. Mejor dicho, de verdad, en nuestra vida yo tengo que haber sido una bruja también, por eso que yo aplico un conocimiento hoy día y me resulta. Esto no es como hacer un curso de reiki, por ejemplo. Es que, olvídate, o sea, yo escucho muchas personas que van a mi consulta y me dicen, Victoria, yo soy tarotista. Ah, qué rico, le digo yo, porque así me ayudas a leerte las cartas. Entonces, le estoy leyendo las cartas y le digo, oye, pero cuidado, que aquí yo veo la muerte de tu papá o tu papá que está grave. Y en cuál carta estás viendo eso? Y yo le digo, pero si tú sabes leer las cartas. ¿Te das cuenta? Entonces hay ciertas cosas que cualquiera persona se pone nombres. O yo soy reikista, te hacen un curso de 15 días y ya son reikistas. Entonces, sí, eso es lo que a mí me molesta, que muchas personas se ponen títulos, se ponen nombres y engañan a las demás personas. Te crean expectativas. Porque yo, claro, o sea, yo a mi papá en un momento le estuvo muy mal, de verdad, le estuvo terriblemente mal. Entonces yo le hice algo, no sé si se podría llamar imposición de manos, lo que tú quieras, o a otra persona que también estaba muy mal. Y yo les mostré a ustedes los certificados de médico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero no es que yo lo vaya a hacer masivo de que todos los días me vayan a llevar dos personas y que yo vaya a decir, mira, les voy a cobrar, no sé, pues 500 mil pesos, millón de pesos por sanar a la persona. Yo no sé si soy capaz de eso. O sea, es algo que nace desde el fondo de mi corazón y de mi alma poder ayudar a esa persona. Entonces, yo cuando a mi marido le dio un infarto cerebrovascular en el hospital, yo le decía, bueno, con mi mano, todas esas cosas le transmitía energía. Y yo te digo, nunca las enfermeras me veían, incluso una un día puso uno de esos box, lo puso para no molestarme. A mí no me importaba que los demás pacientes, los médicos que te entraban lo miraran porque son cosas que te nacen. Mi marido, gracias a Dios, ha tenido una muy buena recuperación, él es capaz ahora de manejarse solo, de caminar, todo eso. Ahora, yo no estoy así, yo hice el milagro, no tengo idea, pero de que él ha logrado salir adelante, lo que pasó con mi papi, con estas personas, sí, fue bien importante. ¿Qué le dijeron los doctores respecto de la recuperación de tu marido? bueno, quien lo ve en este momento partiendo, no creen que yo lo cuido, por decirte, porque no me veo con cara de estar mudando un enfermo, por ejemplo. Pero sí, de verdad que me gusta eso, haberlo ayudado. Siento que a lo mejor los dos teníamos un calma y a lo mejor yo le he pagado todos los momentos malos que le he hecho pasar también y también a mí me sirve porque, bueno, yo fui muchos años voluntaria en el hospital Barros Luco que yo lo quiero mucho ese hospital y de verdad que para mí ayudar a personas que están así tan necesitadas para mí es importante. Ahora tampoco puedo abusar de eso porque también está mi vida. Dentro de lo que yo puedo ayudo a mucha gente, incluso cobro muy barato por la atención. Por eso que no soy una mujer rica. Has dicho que los muertos pueden transmitir, comunicar lo último que vieron, lo último que vivieron. Sí. Si tú te mueres en este minuto, tú te vas a, si yo te hago una sesión, tú me vas a transmitir a mí que estás aquí en el canal conversando conmigo. O sea, si los camaraderos te sacan y te llevan a otro lugar tú no vas a saber que estás en ese otro lugar. Es posible. Y esa es la información que tú recibes como medio. Exactamente. O sea, la última que cuando tú estabas vivo. ¿Qué te pasó a ti entendiendo este contexto y este dato que me parece súper decidor, ¿no? Por lo menos lo que me pasa a mí, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo no sé lo trasmedio, yo lo conmigo. es tu experiencia. Sí. El caso de Felipe Cameruaga. ¿Ya? ¿Qué viste tú en Felipe días antes de su muerte? Bueno, esto fue como el día jueves. Fue un día viernes, recuerdo. Sí, pero el... El accidente. No, el día sábado. O el día viernes en la noche. El día viernes, sí. Sí, un día viernes. El día jueves, eh... Yo hago... ¿Cómo se llama? Zapi, ¿ya? Y ahí veo a Felipe Cameruaga en el canal. Hermoso, precioso, súper lindo. Y me llama la atención, digo, ¡Bah! Es que se hizo Felipe que está tan luminoso. Y si tú pusieras la imagen, si ustedes tuvieran las imágenes del día jueves, sabrían a qué me refiero. Entonces él se veía, el aura de él se le veía muy... muy celestial. Le dije, este hombre se va a morir. Yo sentí que se iba a morir. Entonces pegué el teléfono, llamé a mi mamá y le digo, oiga, mami, ¿está viendo el Felipe? Sí me dijo, ¿por qué? Oye, no le ve algo extraño, él tiene un aura blanco, él está luminoso, él se ve feliz, se ve totalmente diferente a su normalidad. Y ya, el día... Viernes. Viene la noche porque mi cumpleaños el día 3 de septiembre. Entonces yo había terminado de atender una amiga, una clienta, una amiga, y no estábamos despidiendo, cuando eso sube mi marido y me dice, oye, ¿no sabes? Me dice, se cayó el avión donde iba Felipe Camilovaga. Chú. Chuta. Y me dice mi amiga Victoria, ¿por qué no le leí las cartas? Eso lo conectaste directamente con lo que había sentido el día anterior. Claro. Entonces vengo, le tiro las cartas y sí, efectivamente, me sale la torre que había caído en la noche, ya la muerte de él. Le dije, está muerto. Y yo llamé inmediatamente a TVN. Me comuniqué con una periodista y le dije, yo lamento mucho, pero le quiero informar qué pasó esto, esto y esto. Ah, ya me dijo señora, gracias. Eso sería todo. O sea, de todas maneras, yo entiendo la posición del canal, que no te van a creer, ellos siempre uno está hasta último esperando una respuesta positiva. Por supuesto. Pero... ¿Tú te comunicaste con una periodista del matinal, del Buenos Días a Todos? Sí. Y no, fue en la noche, fue esa noche. El día viene en la noche y le llamé. Y después en otro programa, un día me llaman y me dicen, Victoria, que esto es más bonito, porque nos contemos cosas puras tristes. Me dice, oye, vamos a hacer un reportaje sobre Felipe Cameloaga. ¿Qué te parece? Ya, perfecto, para tal día, tal día. Y en eso me voy a mi dormitorio y es como que algo te hace y cambio el televisor. Y me dice mi esposo, ¿y por qué llega y me cambia en la tele si estaba viendo otro programa? Espérate, le digo que quiero ver esto y en eso me aparece la Lucero en una teleserie que ella trabajaba, la dueña creo que se llamaba. Y le quedo mirando y le digo, ¿qué le encontraría a Felipe a ella? Y esto yo sé que no me lo van a creer, pero no importa, yo lo cuento. Ustedes me trajeron para eso. En eso veo a Felipe aquí. Tú ves hacia este lado, ¿cierto? Póntate la mano aquí, ¿ves? Yo veo aquí con esa sonrisa picarona que él tenía, todo así. Y me dice, ella fue el gran amor de mi vida. Claro, lo sentía que dentro de mi cabeza, no que hablara. Yo no pedí vuelta, pero ahí desapareció. Fue algo lindo, de verdad que fue algo lindo. La Lucero. La Lucero, sí. ¿Tú crees que Felipe... Se fue feliz. ¿Se fue feliz? Sí, sí. ¿Por qué sientes eso? Porque Felipe cumplió un ciclo. Llegó a su perfección, digamos, su espíritu, lo que vino a buscar, entonces él tenía que irse. Y es por eso que cuando lo veo el día jueves, él estaba así como... Incluso después yo vi los comentarios, escuché que varias personas también le había llamado la atención cómo Felipe se había presentado en esos días. O sea, que estaba luminoso, que algo se había hecho, que estaba con un luz nuevo, no sabían qué especial tenía Felipe. Y eso es eso. Cuando tú estás a punto de irte, pero logras la perfección, habría sido lo mismo que le hubiese chocado en el auto, que lo hubiesen atropellado, no sé, pero él tenía que irse en ese momento. Era su partida. Y fue lo más digno para él. Él era una persona que llegó al lugar donde él quería ir, cerca de la isla de Juan Fernández, a hacer algo que a él le gustaba, porque a él no le habría gustado, por ejemplo, haber estado enfermo de cáncer. En el momento feliz de su vida, logrando todas sus cosas. Entonces él se fue feliz. Así que para las admiradoras de Felipe Gameruaga, él está muy bien. ¿Tú crees que Felipe tenía alguna noción de que algo así podía sucederle? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué razón? Porque uno presiente cuando tú te vas a ir pronto. Ya, es algo que tú lo sabes. Yo, a veces siento que yo también me voy a ir muy luego, porque ya estoy cumpliendo muchas metas, muchos logros. Me faltó la carrera política, pero ahí ya como que decidí no meterme. Porque me han ofrecido cargo, oye, métete a concejal, pero de verdad que yo soy totalmente independiente. Y si yo quiero hacer algo, lo voy a hacer. Y con jefe no voy a poder. Espérate, tú me estás diciendo que sientes que Felipe sabía lo que le iba a suceder. O por lo menos tenía cierta noción. Sí. ¿Tú dirías que él estaba preocupado, tenía miedo, estaba un poco a la expectativa de que algo malo le podía suceder? No, porque tú cuando sabes que estás bien y te vas a ir a una parte bien, te vas. Nada más. ¿Tú dirías que él estaba tranquilo? Sí. Él estaba en paz. O si no, no habría viajado. ¿No se hubiese subido ese avión? No. Entendiendo las condiciones climáticas adversas que existen ahí. Mira, después tú escuchas porque a mí no me gusta de verdad escuchar mucha información cuando ha muerto alguien y yo he tenido algo ahí. Yo no escucho mucho después lo que pasa. Pero sí, hubieron muchas... Llegaban amigas y me decían Victoria que él lo mandaron a matar, que todo ese tipo de cosas. O sea, yo un día me molesté y le dije a una, oye, pero olvídate, es que el gobierno no quiere entregar el cuerpo al Felipe. Le dije, oye, perdóname, pero ¿de qué me estáis hablando? ¿Quieres que te diga que el gobierno diga oye, Felipe, el cuerpo de él ya no existe porque los animales se lo comen? No te puedo creer, Victoria, que vas a decirle, pero entonces no hables de cera, le dije yo. Éramos amigas y tenía confianza para ir a decirle. No hables de cera, le dije yo. O sea, hay cosas que en la prensa no pueden salir por el daño que tú le produces a los familiares. O sea, hay que ubicarse de repente con lo que tú vas a decir. Entonces, echar culpa de que un gobierno nos mandó a matar a una persona porque dijo algo. Oye, yo creo que hay personas que han dicho cosas más graves o han hecho cosas más graves que van a mandar a matar a un locutor. No hay que ver. Él tenía que irse y Cubillo también. Cubillo también sabía. El problema está de que cuando nosotros nos vamos a morir, que uno no quiere morirse, tú sientes que quedas con cosas por hacer. O sea, yo tenía esta meta y me faltaron años para realizarla. O yo quiero hacer esto otro, pero ya logré. Será para la otra vida. Fíjate que mi padre un día él me escuchaba mucho hablar de los ángeles a mí porque de verdad ellos son mis grandes amigos. Y un día me pidió oye, explícame esto de los ángeles. Y le expliqué todo, que ellos son energías, que no son monitos como a veces nosotros necesitamos monitos para saber más o menos de qué se trata. Pero no es que ellos sean monitos. Y le digo papá, toma, lee este libro, que es el libro de Metafísica de Connie Mendes, volumen 1, léelo. Y cuando mi padre lee ese libro, me llama por teléfono porque él vivía en San Antonio, oye, me dice, si yo este libro lo hubiese leído hace 30 años atrás, mi vida habría sido diferente. pero ahora me doy cuenta que mi próxima vida va a ser mejor que esta y por eso me voy a ir feliz. ¿Te das cuenta? O sea, para mí, cuando mi papá me dijo eso, fue maravilloso porque nosotros dos teníamos una conexión muy especial, teníamos mucha confianza entre nosotros. Entonces, que mi papá haya entendido algo de lo que yo le quería decir a él tanto tiempo, fue lindo. lo mismo que cuando él me dice, yo no quería que tú fueras a esto, que te dedicaras a esto porque tú ibas a sufrir mucho, yo sabía que tú ibas a sufrir. Entonces, pero, la vida te va llevando por los caminos, no es que tú lo decidas en cierta forma, uno puede hacerle trampas al destino, ir cambiando las cosas, pero tarde o temprano el destino te lleva a donde tiene que llevarte. ¿Y tú crees que eso pasó con Felipe? Sí. Así que, él se fue bien, él se fue feliz, míralo en esa imagen que estaba recién ahí. Y él lo había dicho a varias personas de que él le quedaba poco tiempo. Ese año, Victoria, fue un año particularmente que ya no me acuerdo de qué año. Complejo para Felipe, en ese verano se le quema su casa donde tenía su historia, sus recuerdos, había construido su rincón en el mundo. La verdad que sí, se le quemó su casa, sí, sí me acuerdo. Eso fue el mes de febrero y septiembre de ese mismo año el parque. Son avisos que se están dando. De alguna forma, ¿te acuerdas un carabinero que recibió un balazo que lo salvó el celular, creo, una vez, o la piocha? Después, en otra oportunidad, lo volvió a salvar, fueron tres salvadas que se pegó él y al final se murió por una tontera. Es como que el destino te está avisando, oye, ya tienes que irte. Y ahí es cuando tú le haces la trampa al destino que impide que tú te mueras en ese momento porque hay algo pendiente. Pero todos los avisos uno tiene que tomarlos en consideración. Es verdad eso, Victoria. ¿Cuántas historias uno escucha de gente que tiene una muerte muy abrupta, muy inesperada, por un hecho casi doméstico? Exacto. Increíble, incomprensible versus gente que salva de grandes enfermedades o de situaciones tremendamente riesgosas y tú dices no era su hora. Exacto. ¿Tú crees en ese dicho de no era su hora? Sí, es que esto no tiene que ver con que tú te vas a morir a los 50 años, a los 60, a los 70, o sea, eso es un tiempo terrestre. Yo te estoy hablando de la evolución que tienes tú como espíritu. Si tú logras lo que te decían delante, de primero a segundo básico, si tú logras leer, no importa que hayas aprendido a leer a los 5 años o a los 3 años, te vas a morir porque cumpliste lo que venías a hacer y pasas al segundo. Entonces yo como como medium, por ejemplo, yo he logrado muchas metas. Yo creo que más de las que yo pensé que en algún momento yo las tendría. Que es todo esto de poder probar ciertas cosas a men de que hayan personas que crean o no crean. Por eso te digo yo no me voy a gastar tratando de convencer a nadie. ¿Por qué me dicen que Felipe se fue habiendo cumplido ya una misión? Porque muchos en casa dirán, pero espérate, no puedo construir una familia, no puedo ser padre. Da la sensación que había mucho por hacer, Raúl. Sí, pero es que ese es el punto de vista que tenemos nosotros. Pero a lo mejor él logró lograr las metas que él se había propuesto. Entonces, él no encontró la persona adecuada para realmente formar una familia. O sea, el hecho que no se haya casado, no haya tenido hijos es porque no encontró la mujer adecuada. Yo lo lamento por todas las pololas que él tuvo. porque después se sabe que él estaba pololeando a una niña y tenía otra persona también aparte. Entonces, él enamorado, enamorado, tal vez fue verdad lo que fue, que estuvo enamorado de la Lucero, pero ella tenía también su compromiso y era una mujer casada, ¿cierto? Entonces, con ella tampoco podía formalizar nada. Y todas las otras personas que él tuvo, a lo mejor él las quiso, pero no estuvo enamorado de ellas. Entonces, nosotros vemos como meta casarse, tener hijos, tener autos, tener una casa, pero a veces no es lo más importante, lo fundamental en la vida. Las metas son otras. Exacto. Entonces, hoy día a mí me molesta mucho la arrogancia de los jóvenes, por ejemplo, de los 40 años para abajo. yo te digo, hoy día tú ves y la gente está prepotente, está totalmente violento, hay una cosa que es terrible. Entonces, tú no piensas la gente joven de que van a llegar a tener 60 años, que a veces hay que tener un poquito de piedad, tal vez, por ponerte una palabra más negativa a la gente, oye, de decir, le voy a dar el asiento a ese viejito que viene aquí en el metro. O si yo voy entrando al hospital con una persona discapacitada, oye, ábrele las puertas para que pasen y no te tirigues así encima y poco menos que los botas. Entonces, tus metas no son las mismas de él ni son las mías. A mí se me dice, oye, pero tú deberías ser rica. ¿Para qué te digo yo? Lo que yo tengo, yo tengo un buen estándar de vida, no soy rica, pero vivo bien. Pero yo sé que nada me voy a llevar de aquí. O sea, todo lo material que está en mi vida yo no me lo llevo, pero sí yo me voy a llevar mis conocimientos, todo lo que yo he adquirido en esta vida. Victoria, me gustaría a esta hora de la noche que aprovecháramos el tiempo que nos queda para poder responder algunas preguntas de nuestros amigos a través de nuestro Twitter, arroba, metida la red, con el hashtag la Medium MP. Me gustaría abrir los fuegos yo y hacerte una pregunta en torno a la naturaleza, la fuerza de la naturaleza. Ya. ¿Cómo se va a comportar en nuestro país a través de tus cartas, a través de tu tarot, en los próximos meses? ¿Lo que nos queda desde 2017 o parte de 2018? Ya, perfecto. Movimientos telúricos, temblores, megaterremotos, aluviones, actividad volcánica. Vamos a ver. ¿Cómo la Pachamama se va a portar con nosotros? ¿Ya? ¿Al tiro o vamos a... Al tirante, mamá. Dime en qué te puedo ayudar. ¿En qué me puedes ayudar? Es que las cartas yo no te las voy a pasar porque... Ahí las podemos ver a nuestra cámara. Cuatro cartas afuera. Cinco. Vamos. Bien. Bueno. Nuestra madre tierra de verdad que nos va a traer muchos problemas. Yo veo la situación bastante complicada. Tenemos la influencia del emperador, pero está al revés. Ya las cartas yo no puedo manipularlas, dar las vueltas, tal como salieron. Entonces acá el emperador me está hablando de que tiene mucha fuerza, pero en este minuto está al revés. Exactamente el emperador. Luego tengo la rueda de la fortuna que me está girando, pero también al revés. Estamos con los deshielos que nos van a causar bastantes problemas. Ya. Ya. Va a haber mucho movimiento de agua, por eso es que tenemos el carro también acá. Y eso me habla de ríos, de bastante lluvia. Ya. que van a traer estragos fuertes. En el norte, centro o sur del país. Digamos en todo el país. Ya. La carta del emitaño me dice que va a pasar un tiempo donde vamos a estar tranquilitos, donde vamos a pensar que todo pasó, pero tenemos nuevamente la carta de la fuerza, tenemos el juicio y tenemos el sumo sacerdote. Hoy. ¿Viste que nos salieron cartas muy negativas en este minuto? Acá va a haber un problema muy serio donde van a morir varias personas. ¿Ya? ¿Un accidente en específico? Puede ser un accidente, pero son cosas que se va a cuestionar mucho con la ley, con la justicia. Incendios, también van a haber incendios que van a ser muy importantes. Y problemas legales a raíz de todas estas cosas que... Ya expuestas. Ya expuestas, por ejemplo, negligencias, que vamos a acusar a tal persona porque no actuó como debería. Así que va a estar complicada la situación, por lo menos en lo que resta de unos meses más. ¿Me has dicho aluviones? Ajá. Tramotos también. Mucha lluvia. Sí. ¿Me hablaste de incendios? Y también... No tanto de incendios, tan... Diría que va a ser uno que va a ser importante. ¿Un incendio importante? Sí, sí. O sea, por ejemplo, en Valparaíso casi todos los días, pero se queman dos casas, tres casas no es tan importante, perdón, o sea, no sé si me entienden, no es una cosa tan grave como lo que pasó en el sur de Chile en el verano. Claro. Pero ahora podría pasar lo que pasó hace varios años que se quemaron varias casas. Victoria, sobre lo que estamos hablando tenemos una pregunta en Twitter, señor director, veamos. Julie nos dice, ¿sucederá alguna catástrofe en Santiago este año, junio, julio, agosto, septiembre? A ver, pero depende de lo que le llamemos catástrofe. Catástrofe natural, mi madre. Lo que es para ti catástrofe para mí puede ser dos días de lluvia y que quede la escoba. Claro. ¿Me entiendes? Lo mismo cuando tú dices, oye, esta persona está grave, pero esa persona simplemente la operaron de una vesícula y no es una gravedad extrema de morirse. Entonces catástrofe hay todos los días. Pero sí, va a haber un hecho que va a ser bien importante. Yo lo veo más por aguas, que van a caer mucha agua. Más diría por el lado de que se vayan a salir ríos, ese tipo de cosas. Y en Santiago, si ustedes me hablan de terremotos, sí va a haber uno. Pero trato de no ser como vaticinos muy porque las personas, quiero que me entiendas, hay gente que se tienen que operar. Yo le tengo miedo a los temblores, a los terremotos. Hay gente que está en los hospitales, entonces si tú estás diciendo, oye, mira, van a haber terremotos a 15 días más, ¿qué haces con esas personas que van a tener una bubuita en el hospital? Eso te digo, a veces, todas estas cosas son como medias delicadas. Por supuesto. Pero de que van a pasar cosas sí van a pasar. Estamos en un cambio climático y estamos en un país sísmico, ese deshielo que hay en el sur de la Antártida en este momento se va a correr, va a desplazar aguas, entonces van a haber muchos oleajes, mucha agua que va a salir de sus lugares que deberían. Y también los deshielo y toda la agua que va a caer de la cordillera. En eso yo veo más que de terremotos. Cuando me hablas de un sismo, Victoria, ¿puedes precisar alguna zona geográfica? No, de verdad que ahí mis capacidades llegan hasta ahí. O sea, yo te puedo decir en este momento, estoy conversando contigo, Chuta, hay un terremoto en este momento, pero yo no te voy a decir mira, fue en tal parte. Después yo me meto en internet y sí, fue en Japón, fue en otra parte. O sea, a veces hay situaciones que escapan de tus manos. Victoria, tenemos más preguntas en Twitter, revisemos señor director. ¿Estás ya? ¿No es cierto? Camilo Andrés nos dice, tenemos un ángel de la guarda, ¿cómo sé cuál es el mío? ¿Cómo me puedo contactar con él? Ya, oye, y sobre lo mismo tenemos otra pregunta, mira. Alberto Opina, nos dice, simple, ¿quién es mi ángel de la guarda? Mira, mucha gente está preguntando sobre esto, Victoria, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos en casa? Bueno, a ver, para yo decirte tu ángel de la guarda tenemos que tener la fecha de nacimiento de esa persona, pero, por supuesto que sí, nunca te has tenido, mira, los ángeles fueron creados por Dios una fuente de energía que vienen a nosotros a entregarnos su esencia, a estar al lado nuestro, ¿estamos? Los arcángeles son superiores, ellos tienen una cantidad, digamos, a todo el mundo, entonces San Miguel Arcángel es que te protege a cualquiera persona que se lo pida, pero tu ángel de la guarda es tu ángel específico el día de tu fecha de nacimiento, entonces, esas personas tendrían que entrar a mi página, ¿la puedo decir? Sí, claro. victoriamedioantarot.cl entonces ahí está el ángel que corresponde por tu fecha de nacimiento, entonces ahí te va a salir una hojita completa, entonces tú lees la esencia, todo lo que te aporta tu ángel de la guarda, y aquí abajo dice el salmo para invocarlo, y todo eso te lo aprendes, entonces tú cuando tú sales de tu casa todos los días, tú le pides a tu ángel de la guarda que esté a tu lado que te proteja, incluso a los niños cuando tienen problemas de sueño, lo ideal es que las mamitas le enseñen a ellos su ángel de la guarda para que ellos estén protegidos siempre, son muy hermosos los ángeles. Victoria, estamos en un año de elecciones presidenciales, es un año y sobre todo meses tremendamente acalorados en la discusión política, ¿qué dicen las cartas en torno a quién será el próximo presidente de Chile? A ver, vamos a... A ver, las proyecciones, porque de qué tiempo más pueden cambiar. Quiénes estarán en la papeleta, quiénes pasarán a la segunda vuelta. ¿Vamos individual o vamos... Te dejo la pregunta abierta. Pero vamos de a uno de los más principales o en general. En general. Hablemos de... Que nos queda poquito tiempo, solo 10 minutos, 10, 9 minutos de programa. ¿Qué pasarán en esa primera vuelta? ¿Quiénes van a pasar a la segunda? ¿Quiénes cortarla tú? ¿Quiénes llegan a la papeleta, en definitiva? Ya, corta las tres. Entre tanto precandidato, todavía no pasamos ni la primaria. Sí, pues, corta para ti tres veces. ¿Tres veces? Sí. Tres veces. Indecisión. Tenemos el colgado. Vamos a poner solamente tres. Ponemos más. Porque yo con tres tengo una respuesta. Ah, ¿ya tienes una respuesta? Sí. Mira, en este momento yo tengo el colgado. El colgado es la indecisión, no sabe. que un día tiramos para un candidato, el otro día tiramos para el otro. Entonces, que el electorado está oscilante. Si ninguno de los tres o cuatro que en este momento hay, ninguno tiene la fuerza suficiente para poder ser elegido en este minuto. Como el 50 más uno. El 50 más uno. En este minuto no hay ningún candidato que, digamos, esta persona va a salir porque están, digamos, cuatro, o tal vez sean los más importantes o cinco. En este minuto no hay ninguno. O sea, tú me dices que va a haber segunda vuelta. Hasta el momento, sí. Entendiendo que... Es que depende de la cantidad de candidatos. Porque pueden ser diez los candidatos entonces es imposible que haya una segunda vuelta con diez. O sea, se van a decidir a lo mejor tres o dos. Yo diría, hay muchos que a lo mejor a la mitad del camino se van a echar para atrás. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que hay una indecisión tan grande acá. O sea, ves confusión. Exactamente. ¿Ves un enredo en eso? Un enredo. Aquí en este minuto no hay ninguno que me diga qué va a ser. Si éramos teniendo un emperador o una mujer, una sacerdotisa, te diría, mira, ella es la Beatriz, pero no, no tengo sumo sacerdote, uno más mayor. Pero en este minuto no hay ninguno. O sea, a ver, para que nos quede claro. Las cartas las están viendo todas aquí, ¿eh? Las cartas no saben quién será el próximo presidente. En este minuto me dicen que no. Mira. Hay una indecisión total, o sea, de aquí a un par de meses pueden pasar muchas cosas. O sea, a pesar de que vemos algunos candidatos más encumbrados en las encuestas, las cartas dicen otra cosa. Sí, pero es que las encuestas tú podías creer hasta cierto límite porque hay una gran cantidad del electorado que no está en este momento tanto indeciso. Entonces, en cualquier hecho importante que suceda de aquí a un mes más, te pueden cambiar totalmente las encuestas. ¿Te puedo hacer preguntas más específicas al respecto? Vamos. Ay, a ver. Ay, ya, me van a meter en el lío y aquí algún candidato me van a colocar. Quiero saber, Manuel José Osandón o Sebastián Piñera en la primaria de Chile Vamos. A ver, ¿cómo es la pregunta? Manuel José Osandón o Sebastián Piñera. ¿Quién de los dos llega a la papeleta? A ver, déjame, es que para que todos me entiendan, a Piñera califiquémoslo con alguna de las personas de los arcanos, ¿estamos? Ya. Podría ser el sumo sacerdote porque él ya tiene más experiencia como presidente. Claro. Osandón sería el emperador. Ya. ¿Estamos? Córtalas tú. Pregunta. Osandón a Piñera. Ponla acá para que podamos ver el corte... Ya. El corte en cámara. ¿Solo por la mitad? Tres veces. Tres veces. Mismo ejercicio. Haz la pregunta. La pregunta es, ¿llega a la papeleta Manuel José Osandón o Sebastián Piñera? Es decir, ¿quién gana esa primaria? Ya. Ponela ahí ahora. Vamos a seguir, ¿ah? Hasta así te puedo tirar. Estamos con problemas, fíjate. A ver. Si tú te fijas acá, hay un cuestionamiento bastante serio. Hay un cuestionamiento bastante serio. Hay asuntos legales. Por eso que está el juicio donde la gente está analizando, buscando. Y las cartas que tú ves acá... Yo diría este más chascón que estaría con más posibilidades. ¿Quién es para ti él? ¿El colgado? Sí. Chuta, no sé. ¿Me dejaste colgado? Yo también. ¿Me dejaste colgado? Está muy muerto. No es culpa mía. Yo solamente interpreto las cartas que salen. Entonces, acá no nos dice por lo menos hoy día cuál de los dos está como más. ¿Tenemos una más? Acuérdate. El emperador es el osandón y Piñera es el sumo sacerdote. Ya. Ya vamos a llegar tres más. Tengo el emperador pero dije tres y el loco. Si sale el emperador ahí, ¿qué significa? Fíjate que yo tengo acá... Ponlas arriba porque no las vemos. Aquí me van a pegar harto, yo no sé. Ahí apareció el loco, el emperador y... La templanza La templanza al revés. Ya. Fíjate que aquí me está diciendo que tenemos al emperador que sería osandón. Ya. Ya. Y si saliera osandón sería una locura. Alguien que nadie está esperando un resultado semejante. Oh. O sea, a ver, la locura es cuando son las cosas inesperadas. Ya. Entonces, imagínate, sale osandón quedamos todos así pero... Fuera de todos los pronósticos. Fuera de todos los pronósticos. Eso te dicen las cartas. Eso es lo que están diciendo las cartas. ¿Qué fue lo que dijimos? Mira. Si sale el emperador es el osandón. Claro. O sea, después no van a decir la victoria no sale en las cartas. No, yo solamente estoy interpretando. Exacto. Y aquí no nos salió somos sacerdotes. Así que ahora, no sé, pues el señor Piñera va a tener que hacer cosas para poder cambiar este destino. Y osandón también va a tener que ver todas sus posibilidades, arreglar las cosas que estaban malas y se echa para atrás y se echa para adelante. No tengo idea. Oye, Victoria, te quiero agradecer esta conversación en Mentiras Verdaderas y más adelante nos gustaría invitarte para que ya en el calor de la batalla electoral podamos ver algunos vaticinios respecto de lo que va a suceder a fin de año. La primaria, además, no queda nada, es el 2 de julio próximo. Queridos amigos, despedimos nuestra noche de hoy, lunes en Mentiras Verdaderas. Gracias por tu sintonía, tus comentarios en redes sociales. Nos reencontramos mañana a las 22 horas en punto y ahora viene en vivo y en directo como todas las noches el trasnoche de Así Somos, imperdible. Victoria, muchas gracias por habernos acompañado ese noche. Gracias a ustedes por haberme traído hace una noche genial. Me hicieron recordar cosas que no había querido recordar y oye, a todas las chiquillas, si todas me decían Victoria, por favor, saludenme por la tele y a todo el mundo. Ahí está el saludo. Gracias por su sintonía, chiquilla. Para todas las fanáticas que te siguen, tus amigas. Queridos amigos, cuídense mucho y nos despedimos hasta la próxima. Que descansen. Adiós. Gracias.